Ya estamos otra vez aquí. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Ok, va desfasado. No, no, no. No, ya lo cambié, ¿no? Ahora es el fin de la era glaciar. La aventura furra lo cambié ya después al stream, al otro stream. Ahí está. Joder, malditos pop-ups de la computadora. Ahí está. Cuando veas este icono en la esquina superior izquierda no apagues la consola. El invierno ha llegado. Los perforo es una buena alternativa para sus cerraderos. Genera más madera y su fuente de madera no se agota. Ok, la última vez nos estaba llevando la misterriata. Hogares fríos. Algunos de nuestros ciudadanos están preocupados porque su escasa temperatura es muy baja. Con mucha razón nos indican que estas condiciones son muy fáciles de caer enfermo. Te piden que ocupes el programa. Pero vamos a calentar algunos hogares. Ok, construcción. No, ahorita no debo construir. Ahorita necesitaba... Necesitaba carbón, ¿no? O sea, tengo madera. Y tengo tres comles. ¿Qué fue lo último que estábamos investigando aquí? Ya sé, ya sé, ya lo sé. Necesito que recojan todo el carbón que ya tenemos aquí recogido. Por favor. Nuestra prioridad ahorita es el carbón. No, sí hay carbón. Sí hay carbón. Ya vimos que en las fábricas, ahorita en las testas de transversión sí hay carbón. Pero está acá atrás. ¿Cómo iba con esto? Cabaña de cazadores. Tengo diez cazadores. Bien. ¿Qué es esto? Cabaña de cazadores. Bien. ¿Qué es esto? Me duele, pero voy a tener que mandar ingenieros acá. ¿Qué es esto? Ok, chicos. Los quiero un chingo. Bueno, señores, este invierno el lado exige sacrificio. La gente habrá más cosas y trabaja en turnos de trabajo más largos. No, pero ya están trabajando al completo, ¿no? No, ¿cómo era para hacer el trabajo completo? O sea, la gente se va a morir. Eso es de huevo, pero... Esto es lo que quería. ¿Hay suficiente carbón? ¡No! ¡Necesito carbón! ¡Joder! ¡No quiero, pero necesito carbón! Necesito carbón, necesito carbón, necesito carbón para que la gente reviva. Ah, ¿tengo que construir el hospicio? ¡No! Ok. Vamos a construir el hospicio. El calefactor más cercano que tengo está... ¿Aquí, no? Este es un calefactor. Sí. Ok. Ya con que construir el hospicio, ya, ya. Ya lo hicimos. Dije que iba a construir el hospicio, no, que iba a estar funcionando. Salsa del límite de almacenamiento. ¡Cabrones! Pues vayan a recoger el pinche carbón. Vayan a recoger el pinche carbón. ¿Qué bola de huevones? ¡Pishimare! Por eso no recogían un carajo. A ver, ¿ahora qué pedo? Nos estamos buscando sin recursos. Tenemos muchas necesidades y apuntan día tras día. Para paliar el problema podemos decretar una ley que nos permita aumentar el número de horas de trabajo. ¡Sí! O sea, realmente de todos modos lo estoy haciendo haciendo trucos, eh... Trabajos duros. Por eso la gente apenas tendrá tiempo para comer y dormir. ¿Quieres sobrevivir? ¡Oh, no! Chicos, neta, urge. El piso se ha edificado, los niños están bien cuidados, la gente puede trabajar sin tener que pensarse a los hijos. ¡Bien! Por cierto, ¿cómo van con eso? El piso se ha edificado. Todavía no llegan. Ya sé, ya sé, ya sé. Con eso debería subir la temperatura. Con eso debería subir la temperatura de los lugares. Excepto aquí. ¿Por qué no está subiendo? Te salvaste, solo bajo 40. ¡Uy! Ok. ¿El plan ahora? ¿Ahora? En busca de un hombre de invierno, encontramos un hombre exhausto al borde de nuestra ciudad. Decía que venía de invierno, un asentamiento que se encuentra muy lejos de aquí. Y que él era el último sobreviviente. Y merda ha caído, todo el mundo muerto. Pero esperanza de supervivencia en este. Maldito páramo, ustedes condenados, debéis escapar. Así que estamos solos. La gente es alterada y atormentada por miedos y dudas. Han perdido la esperanza en nuestra posibilidad de sobrevivencia. La inspiración podría empujarnos rápidamente a cometer a sus inspirados temas de los Unidos tras su visión de futuro. Decida ahora. ¡Ja! ¡Hitler! ¡Hitler! O el papo, la madre Teresa de Calcuta. O sea, los dos están igual de la verga, pero... ¿Qué tan de la verga? Fe. Ok, sí lo vamos a hacer, pero todavía no. Ahorita la prioridad va a ser... Recursos, madera, carbón, acero, tecnología. ¡Hitler o Jim Jones! ¡Exacto! Solo queríamos agarrar gracias en Londres, solo los gricos podían evitar que sus niños trabajasen en este nuevo mundo. Es que si querían, no parece que las cosas eran diferentes. ¡Bien! Es que este debería dar a este. Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Receptos quieren marcharse. Has conseguido conversar a la mayoría que la esperanza es escase. Un grupo de gente sigue estando asustado. ¡Cálmense! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡Ok! 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 ¡Ya, ya, ya! Ya, chicos, ya, ya, ya. Eh, eh, pueblo, pueblo es bueno. ¡Sí, sí, sí! ¡Hear me, hear me! ¡New law in the city! Vamos a conseguir otro tambor de extracción ¡Ah, sí, pero que se mueran! Necesito otra extracción de carbón Ya sé que no tengo gente Pero voy a cambiar de otro lugar a otro Por cierto, ¿qué es lo que estoy construyendo? Ah, una mina de carbón Bien Casa de oración, entonces Ya, listo ¿Estás aplicando un 2-buck? ¿Bueno? Ya llegaron Ah ¿Te apareció la opción de compartir? ¿Escuchan a Gerson, por cierto? Ah, mierda Ah, me enviaron a la ciudad Le damos al automata ¡Oh, bien! Ah, pero sobrevive Bueno, en busca de otras ciudades Haber encontrado el puente de invierno Demuestra que vamos por el buen camino Pero nos han surgido dudas ¿Por qué estaba el puente desierto? ¿Por qué no había ingeniero Superviviendo el automata? A las preguntas tienen respuestas lógicas Pero aún así La gente está empezando a inquietarse Pues esperamos cuando llegamos a Invernalia No hay problema Mientras tengan fe La fe mueve montañas Y si no Pues tenemos Kuley Que tomo suco ¿Cómo era que acceder? Es que se me olvidó Cómo acceder al Ah, aquí está Hago el tecnológico Mejora potencia Del generador No, pues no ha llegado todavía los Pues ya tengo el este del carbón, ¿no? La mina, ¿no? Es aquí, ¿no? Sí, ya sé Núcleos de vapor Acabamos de utilizar Núcleos de vapor Los núcleos de vapor Son un componente Increíble No podemos manufacturarnos en la ciudad Esperemos que nuestros flores Encuentren sus busquedas Ah Ergo valió verga Pues no tiene la hambre Todavía no me han dicho nada de la hambre Así que Ok, ¿ven cajas? Ah, está bien Está bien ¿Sí está conectado o no? Ah, no, no puedo Quiero, ahí está Voy a girar la cámara Pero no me dejaba Ah, no, ya Ah, ¿qué me dijiste que tenía que construir una parte? Ah, este... Carpa Con el Ah o estáis abromando ¿Puéras? Ah, se te guste Es que lo que me caga es que se supone que estos generadores tienen que poner más potencia, pero... Bueno... La tuya, pendejo! ¿Por qué? Ah, ya vienen de regreso. ¿Estación meteorológica? Refligio resistente. Cueva sombría, que es la que me dijiste que no. Convoy grande. ¿Por qué? Ah. Es que tienen un puesto de recolección aquí, güey. De hecho, aquí tengo los ingenieros. De hecho, voy a poner otro puesto de recolección aquí. Sí, sí, sí. 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 ¿Ayer? Sí. Ay, sí me falta cero. No está mal para el mundo normal, pero Ok, vamos a checarle los aceros ¿La autómata? Hijos, hijos míos, la vida, otra vez nos quedamos sin carbón ¡Ay, Dios mío! Ah, ¿Esta? ¿Esta será cerrada? No, ¿Esta es fundición? Esta ¿Esta es fundición? 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 Ah, no me gustó, nunca me gustó el... ¡Ah, joder! Está prendido. Está apagando, Dett. No, ahí está, ahí está. Los Londineses ganan más adeptos. ¡Fuck! ¿Más de cuántas? Tengo que subir a temperatura de huevo de esto. Un miembro de nuestro pueblo Ha muerto Si Es que es muy frío Tener ese pensamiento es muy frío De tu parte Me encanta que todo el mundo esté encabronado Todo el mundo está ese rollo Pero Pero todo el mundo Pero tienen esperanza Es como Tengo la esperanza Bueno, casi no Pero tengo más o menos esperanza La vida es decente Todo ese rollo Que wey Que wey Que, que, que Oh Todo el mundo está ¿El otro calefactor? ¿Por qué no tengo a nadie? Ok, ahí está desmantelando. Pues es que toda la gente la está ocupada. Médicos, ingenieros. No. 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 No, es que quiero leer. La posibilidad de rezar en los actuarios le aporta a la gente la fuerza necesaria para afrontar el largo trabajo diario. Deberíamos regresar para temblar no solo nuestros cómodos, sino también nuestras almas. No. 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 Wey, el desconocento está bajando a rompe madre Ok Este niños es momento de trabajar me encanta esta imagen señor tome su martillo le pedí una llave hijo de puta los de la pelea no la voy a implementar la esperanza va a bajar a rompe madre esto es lo que quiero no tengo ni verdaderos así que tampoco puedo creo que lo más ideal sería lo de los niños y después lo de la ver para tener las portas ok ah ah es aquí no es aquí por ahí puestos recursos optimización del minado de carbón perdón tenemos que subir al nivel 2 que es lo que estoy haciendo ahorita ay que pasó oh la gente ha comenzado a visitar la casa de oración aún no hay muchos feligreses pero puede que estemos ante el comienzo de algo especial ya preparamos los kool-aids con cianuro parece que necesita definitiva definitivamente el video va a ser la era de hielo de jonstown hijos ok ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ah los trabajadores que iban en el convoy nos dirigieron a dirigir a la área se supone que conseguiremos las señales desde la baliza pero no conseguiremos verla nos cuentan intentemos seguir un patrón de búsqueda para encontrarla pero no encontramos no conseguiremos el combustible ajá ah mira ya casi llega también el el automata sí, 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 es lo que estoy haciendo bueno, ok, vamos a crear creo que ya puedo crear otro taller sí que a ellos probablemente les prenda el calefactor así que sí, se ha hecho un desmadre porque no tengo gente en la de madera ¿de dónde puedo sacar gente? sí, o sea mi prioridad ahorita va a sacar el prótesis para que todos los que estén déjale no, pues ya sé pero esa vía decisión las manos pequeñas pueden ser de ayuda bien es hora de que los niños se empiecen a ganarse el pan con su fuerza ¿a la verga? ese niño come una ración de pan ¿qué le toca a una persona que así trabaja? ¿qué? aquí nadie tiene más opciones de vida todos viven en putas carpas ¿por qué? porque vivimos en el PRI no, dos a ver antes de hacerlo no puedo verlo ah, veintiséis siete esta es la tercera edificio inactivo esto bueno, es el otro taller pero todavía no me llegan los ingenieros ¿qué? ¿por qué está inactivo? ese es el que no es operativo que es del fundición porque me dijiste que todo lo que tuviera así le pusieron puesta de recolección ah, desmantelar de hecho aprovechando que tengo aquí el de fundición le voy a quitar a una persona de aquí y la voy a poner aquí promesa rota sí, ya sé ya sé ah, la puta voy a quitar todo lo que estoy ocupando de posición ah, ¿dónde está? aquí está la iglesia no le 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 ya sé que todavía no Chicos, estoy poniendo un tren Que va desde el aserradero Hasta el calefato No, era el de acá Y así vas a apagar esta puta madre ¿Se queda el nivel o no? Ya llegó Es un furro steampunk Vamos a recoger primero Ok, no, madera me vale verga Acero No, pues le voy a poner a recolecer Primero el carbón que esté suelto ¿Esto es carbón? No, era madera Esto es para... Esto sí es una pila Pero es para una mina No puedo, lo todo chiquito Soy leto Paso Pasito Llegaré No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, porque ustedes son los trabajadores más esenciales ahorita. Por eso tienen trato especial. Voy. Voy. Sí puedo. Sí puedo. Ya llegué. Ahí están bien bonitos. Esto es como cagar, pero al revés. ¡Ah, ya no hay comida! Se están tragando sopa. Cazadores de mierda, son un chingo. Bueno, al menos ya vamos a llegar a Tecnícrafos. La idea va a ser... ¡Oh, bien! ¿Ese es el que tienes y ese es el que sí tienes? ¿Ese es el que no tienes? ¿Les pongo un calefactor? Espera, vamos a ver cómo se la llevan. Un hombre al que se le había asignado el turno de emergencia, acné a trabajar, dijo que estaba exhausto y que no quería acabar muriendo, tal como le sucedió a nuestros amigos. ¡Que vuelva al trabajo! ¿Por qué? Porque si lo hago contigo, voy a tener que hacerlo con todos. Cerradero, subo. Vamos a quitar a los ingenieros de aquí, los vamos a dejar aquí trabajadores normales. Están completos. Ahí están. ¿Enfadados, pero...? No, pues es que no puedo ocuparme. No tengo para darme un sermón todavía. ¡Hijos míos, la vida! ¿Por qué se quejan? ¡Tenemos un puto robot! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Le llamo Tren Maya! ¡Véanlo! ¡Ah! ¡Ah, algo tecnológico! Optimización de minado, ¿no? Hubo orden de carnubón vegetal. Cazadores, voladores, tácticas de caza Barracón Cazadores, voladores, 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 Sí, pues si no, pues esta es la que dices que no, porque se mueren Lo siento, no hay suficiente comida Y es que a estas putas no les puedo poner un turno de emergencia Como cuántas horas de juego crees que queden En mi partida cuánto crees que dure, cuánto crees que me quede de vida El primer game, es que los dos primer games creo que fueron igual como de dos horas cada uno Ah, porque no hay comida Ya tengo 23 huercos hambrientos Ok Necesitamos comidas Otro de cazadores, ¿no? Y pónganse a cazar hijos de fruta Tengo tres caballos de cazadores Y no valen pa' pura verga, hijos de la chingada Pues ya terminaron de encontrar estos homicidios, el barracón Igual lo que puedo hacer es quitar parte del puesto de recolección y meternos a que se llenen los cazadores Al menos esos dos están llenos No, 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 no Ay, ahora qué Comida por trabajo extra No tengo comida Que si me está doliendo un chingo el cuello No, pues que como fue primero se no hay ahorita esta O sea, realmente llevo lo de un gameplay normal, que son dos horas, pero Bien Ok Mete el barracón y quito carpas, ¿no? Esa es la idea Bueno Sí Vamos a ponernos a investigar de una vez Aislamiento de comedores Ok Ah, ahorita lo checo Ah, la barraqueza, madre Necesito acero No, no, no Uno 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 Ok Ok Bien El frío que tienen nuestros güeyes acá Mira, velado, casi no tienen hambre Se murieron Sí, ya saben Ya no tienen hambre ¿Ya puedo poner una ley? Ya puedo poner una ley Bien Ceremonos matutinos Un ordenador está pasando revuelto Entre la multitud de seis Va a asustar a la gente Que se unan al éxodo El descontento que impera En nuestra ciudad Hace que la división de Tratadista Dorador Sea bastante creíble Pide a un clérigo Que apague a la gente Nosotros ya saben Cómo contrarrestar La propaganda Los niños Es que Son los neoliberales Los neoliberalistas ¿Verdad, Gatel? Sí, sí Son los neoliberales ¿Qué vamos a hacer Con los cubrebocas? Neoliberales Este, chicos ¿Cómo van con la preparación Del Kuley con Cianuro? ¿Meto al puesto de recolección Ingenieros ¿Este puesto de qué es? Es el acerradero No ¿Ves? Desmantelar Ok Pues... Todo está relativamente Tranquilo Barracón Barracón Ok El barracón ¿Quito primero carpas Y luego meto el barracón? ¿Vivienda para personas Decuada protegida Ah, es lo mismo Sí Ok Voy a quitar Una carpa ¿Estás durmiendo? Ok Ok, chicos Ya no voy a tardar mucho Vamos a quitar esta carta Se van a quedar Personas en vivo En cajas tantito Y lo que vamos a hacer Es que vamos a meter Un barracón Para que no tengan Tanto frío Tanto frío No se me mueren No se me mueren No se me mueren No se me mueren You've been in the ground with me You better felt it I have to be true Pero si no se me mueren Aguanten tantito Por favor Aguanten tantito Nada más Esa es profecías fatales Sobre el destino de la ciudad Esto es fatal Pero cuando la gente Ya empieza a temernos Que ahorramos la misma suerte Que invierna Y haz de un sacerdote No pasa nada El mundo sigue tranquilo Les estoy creando casas Para que puedan estar tranquilos Güeyes Cálmense Bájenle de huevos ¿Puedo construir otro? Sí Entonces Desmantelar Quiero tener pedo con la comida Uy Solo aguanten un poquito Ha llegado tu hora ¿Qué? ¿Qué? Cabrón Con suerte Tendrá una muerte rápida ¿Y qué? ¿Y qué es lo que cambia? Estamos condenados De todos modos Si el arroz nos salvará Es un alivio No lo volverán a saber Y me alegro Te han destituido Valió verga Pues logré hacer que sobrevivieron Lo más que puedo Chicos ya vimos La fe no funciona Bueno Con eso dejamos por hoy El Frostpunk Vamos a dejar ya El Frostpunk Creo que por los streams Al menos por un tiempecito Tal vez luego lo vamos a intentar Es un gran juego Y pues para completar El hecho de que en el Zenua Realmente no estuvimos Tanto, tanto tiempo Vamos a hacer una raid Vamos a hacer una raid Tengo que comprarme otro mouse Vamos a hacer una raid Vamos a ver quién está Y pues Gracias por acompañarme Tanto para el final de Zenua Este Como para ahorita Para Para este Vamos a esperar tantito Quienes están Que no tengan muchos seguidores Canales en directo En español Muchos espectadores Están jugando League of Legends Acá hay una VTuber 106 107 900 36 22 Pocos seguidores Aquí Aquí está Acá Acá hay gente con 0 Iratius Fortnite Está jugando Fortnite Ah GrandeFoto 5 Esa en español Este stream No Ah Bueno Este que está jugando Fortnite El Maxun Momo Ahí está Vamos a hacer una pequeña Raidsinha Una pequeña raid Nada más así Nada más para terminar Y Chicos Nos vemos Se cuidan Nos vemos mañana Con un jueguito sorpresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.